y en este momento yo quiero pedir un fuerte abrazo para un compañero de la comunicación pero que también es un compañero cantante porque yo también me siento un poco cantante pero también es un compañero maestro de ceremonias él es un hombre sorpresa porque ha tenido la suerte de haber empezado con el pie derecho en su vida y haber seguido con él y en todas las áreas donde se ha desarrollado lo ha hecho con una clase y dejando una estela de caballerosidad hoy se nos va del show del mediodía o se fue pero vamos a averiguar hacia dónde porque seguimos sus pasos Roberto del Castillo, bienvenido Dios mío bienvenido amor ¿Cómo estás? El placer es mío, gracias ¿Ustedes se acuerdan de ese muchacho bello y precioso que empezó a cantar con Johnny siendo un muchachito en el combo show? Explícame qué es lo que tú haces para mantener esa apariencia de niño porque tú tienes ese rostro así bien juvenil todo tu pelo o casi todo tu pelo y la misma sonrisa en los ojos, ¿se dan cuenta? Bueno, amparado siempre por el arquitecto del universo, Jesucristo y luego de ahí el católico de la Virgen María de la Altagracia de la abundancia del corazón habla la piel Así es Habla la boca y la piel Ah, qué bien Firmemente convencido de que es hacer el bien lo que hay que hacer después de ahí me baño con jabón de cuava, no llevo la vida ajena y un sin número de cosas más no tengo dieta específica de vez en cuando soy vegetariano y vegetal preferido es el cerdo Te hagas muy bien Sí, y ejerzo pero el placer es mío ¿En qué año empezaste tú con Johnny? Yo empecé cuando se fue bueno, no se fue a raíz de que sale Anthony y Luisito que forman el sonido original Johnny pasó un laxo de tiempo con otros artistas que entre ellos Freddy Kenton, Edi Quiroz y esas cosas luego decidió hacer otra reestructuración y venir con lo que se llama la nueva cosecha mi nueva cosecha y ahí empiezo yo Entras tú ¿Qué año? Dije año Él no me ha querido decir año ¿Qué año fue? No, yo no tengo problema con los años Ah, ¿verdad? No, 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 no Yo soy mamá, la hago los hombres como las mujeres a las mujeres siempre le están preguntando los años entonces yo me he dado a la tarea de que cada uno de mis invitados de preguntarle a los hombres ¿En qué año fue eso? Óyeme, eso fue en el 1978 enero 20 del 78 Ay, qué lindo Yo tenía dos años ahí No, tú tenía 17 ¿Cuántos? 17 Oye, 17 Menor, bájale Bájale Yo fui a un vitrión Yo fui a un vitrión Mira, mira Ese eres tú Me gustó un término Si ese soy yo Un niño 17 años Exacto Un bebé Adolescente Yo vine escondido de mi mamá para acá y de mi papá ¿De verdad? Yo oí por ahí que tú dijiste que eran 17 Oye esto Me gustó Me gustó unos términos que se estaban utilizando ahorita Dije Recuerda que nosotros somos de la edad media Sí O es el caballero allí O pero bueno Le acogió con eso No, si es 17 estamos hablando de ya un cincuentón pero un cincuentón que se conserva maravillosamente y que ha tenido una trayectoria preciosa o sea en lo que te decía tú fuiste un escándalo un sex symbol de las orquestas en aquel entonces todas las chicas detrás de ti Johnny Johnny no se ponía celoso de eso evidentemente porque Johnny tenía Anthony Río primero Yo tengo una anécdota muy bonita sobre eso y es que cuando estábamos yo empecé mi primer viaje a Estados Unidos hicimos una parada en Miami para regresar al país y estábamos ensayando un tema nuevo porque Johnny estaba haciendo la producción la nueva cosecha y un músico que es muy conocido aquí Bolivita Quiñones Bolívar Quiñones hermano de Quiñones de cuatro le ensayamos después del primer baile y le dice Bolivita a mí no me gustó lo que yo vi anoche y le dice Johnny ¿qué fue lo que tú viste? delante de todos los músicos yo vi que este carajito las mujeres estaban mirándolo todito a él y no te estaban mirando a ti de ti es que yo como hay que mandarlo hay que mandarlo para atrás y le digo Johnny espérate 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 ¿qué es lo que tú me estás diciendo? ok a partir de este momento yo quiero que todos me atraigan las mujeres como ese carajito yo quiero que cada uno me traiga 200 mujeres aquí claro porque yo voy a ser el mismo yo y el baile batallero no, 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 no el que no traiga mujeres aquí está acogido para eso era el que ponía muchachos bonitos y quién y el reto siempre ha sido un comerciante una persona de mucha visión y que todo el mundo se destaque a todo el mundo su espacio él decía si cada uno tiene nombre propio yo tengo una orquesta de 15 artistas y era muy disciplinado aquí estuvo Johnny la semana pasada sigue todavía con la misma energía debo pedirte disculpas yo sé que tú ibas a estar tenía compromisos y por eso no pude venir pero gracias a Dios me dieron la oportunidad de venir hoy ay que lindo que bonito este muchacho como conquista porque es dulce es tranquilo pasaste por una orquesta que en aquel entonces no digan ay que es verdad por una orquesta que en aquel entonces arrasaba y todo el mundo estaba diciendo ay pero antes las orquestas también se consumía mucho alcohol había droga en ese entonces no había ni droga ni nada de eso pero aparte de eso María Cela la orquesta de ustedes la orquesta de nosotros era una institución si se puede decir era guardia a todos nosotros para formar parte de la orquesta nos pedían un certificado de buena conducta y teníamos que salir a la calle con Johnny Ventura en el pecho a defender eso se nos prohibía en Estados Unidos ir a los baños de los bailes porque en los baños de los bailes ya se estaban haciendo travesuras no se estaban haciendo travesuras de algunos olores droga y Johnny ya tenía medida después del baile usted tenía podía hacer lo que quería pero antes del baile tenía que llegar con el grupo al baile era una forma estricta pero gracias a Dios a esa escuela somos como somos esa voz que tenía Johnny cuando Johnny hablaba había que escucharlo ¿qué te aprendiste de él? todo artísticamente aparte de la parte artística la parte humana ¿qué aprendiste de él? me enseñó mucho de la primera lección y la que me ha bastado la que más yo aplico me mandó al diccionario al pequeño de la bruja a buscar el significado de la palabra farándula le dije que si él sabía el significado porque tenía yo que ir a buscar me dice porque yo quiero que tú te molestes en buscarlo cuando lo busqué vine y le dije mire ya lo vi y dice sinónimo falsedad entonces me dice ok si tú quieres tú eres farandulero o si tú quieres tú vives de la farándula y no lo eres quieres ser falso o quieres ser íntegro y decidí ser íntegro ay que bella elección un aplauso pues así como así como tú hablas cosas bellísimas de él nosotros te tenemos una sorpresa vamos a ver que dice Johnny Ventura de ti ¿cómo? a Roberto del Castillo lo conocí en Atomayor del Rey en una ocasión en que yo tocaba una fiesta allá una persona con quien tengo un compadrazgo entre comillas porque nunca nos bautizamos nada pero mucho cariño me dijo compadre usted tiene que conocer a este muchachito que es una maravilla y efectivamente me lo trajo lo pusimos a cantar con la orquesta Andresito Mejía le cogió un tono y el muchacho nos maravilló a todos no solamente a nosotros los de la orquesta ese día el pueblo de Atomayor vibró de emoción como dándole un espaldarazo y justamente a partir de ahí que eso fue en 1977 hasta ahora ha sido la muletilla de Johnny Ventura para siempre para mí uno de los grandes momentos con Roberto del Castillo fue cuando logramos grabarle su primer álbum y empezar a tener éxito con él verlo a él cosechando los éxitos viendo cómo logró seguidores y sobre todo seguidoras de manera inmediata una anécdota puedo contar y es que justamente fuimos a tocar una vez al malecón y para sacar a ese muchacho de ahí dio mucho trabajo y no se me no se me olvida Richard uno de los músicos de Cuco Baloy que tuvo que buscar un colín y hacerle así en el piso para ahuyentar la gente y lograr que saliéramos con Roberto del Castillo vivo y él debe acordarse muy bien de esas anécdotas Roberto del Castillo para mí es el hijo mayor de esta casa tanto para mí como para FIFA lo queremos de tal manera como él se lo ha ganado posiblemente Roberto no te he dicho todo lo tanto que nosotros te queremos aquí en esta casa cuánto te admiramos y cuánto te respetamos y te valoramos justamente por lo que tú eres por lo que tú das tú te aprendiste muy temprano que no es cuánto se hace por ti sino cuánto tú estás dispuesto a dar por los demás y siempre lo ha dado eso para nosotros no tiene valor para nosotros no hay forma de calcularlo más bien el valor es incalculable inconmensurable te queremos de todo corazón y lo que digo yo lo dice toda mi familia te queremos inmensamente felicidades Roberto besos míralo llorando ese paño no se puede usar ay qué lindo puede por favor préntenme un kleenex se emocionó Roberto ay qué lindo significa mucho eso para ti ¿verdad? te quijero un aplauso yo estaría mala me habría que recogerme del suelo con dos palas ¿y cómo tú me haces? ay perdón al contrario darte alegría esas lágrimas son las mejores del mundo las de emoción yo perdí mi padre que me engendró hace dos años y papá Dios me dio la oportunidad de elegir ese otro ese es mi papá ay bueno pues tienes el mejor padre y además te va a durar toda la vida porque ese no se va a gastar igual que tú que vas por el mismo camino wow 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 oye y tú sales de eso que mucha gente sale de las orquestas y cuando ya es éxito porque es verdad lo que dice Johnny las mujeres detrás de ti tú todas las chicas habidas y por haber tú el papi no sé qué y cuando ya no tienes esa exposición pues mucha gente se confunde como empezaste tan jovencito y se pierde por ahí y sin embargo tú cogiste otro camino y lo has llevado con tal seriedad y con tal disciplina tantos años ahora ya en la comunicación y quiero que me hables rapidito de ese paso por el show del mediodía que ha sido me imagino que una escuela una universidad y casi un posgrado si de Johnny aprendí que había que prepararse en todos los ámbitos de hecho él es locutor también yo me esforcé y también tengo mi carnet de locutor porque me gustaba la comunicación me gustaba hacer esas cosas y me encantan las relaciones públicas me encanta el contacto con la gente llegar al show del mediodía fue algo fuera de serie porque yo anhelaba seguidor del maestro ya que noñe de rico de Freddy de todos de todos de Zoyla de todos ellos pues era una gran motivación y cuando me llamaron Luis Medrano fue el que tuvo la primera piedra me llamó un domingo en la tarde y me dijo te va a llamar Tomé coge la llamada y dile que sí va para el show del mediodía le digo Luis que es lo que tu estas diciendo si eso es lo que va digo yo ok yo lo denominé como la universidad de los programas de variedades de la república dominicana así es lo ha sido y el trampolín que todo el mundo necesita el espaldarazo parecía que había durado un año ahí y duré siete años siete años ¿por qué te fuiste? ¿por qué te vas? me fui porque entendía que que debía de hacer otras cosas de hecho cuando me fui lo que estaba buscando era hacer un espacio mío tengo una cuota social con este país tú tienes un tiempo diciendo te leí que querías hacer un drama tipo lo que hacía Freddy Veragoy donde tú le pudieras dar al pueblo devolver al pueblo exacto un drama más serio con más peso exacto me fui renuncié por la puerta grande mi familia el señor José Augusto Tomén Augusto Guerrero todos los muchachos Esteban Todos los quiero y estoy en disposición de darle la mano todo el tiempo que quieran pero te fuiste porque ya tenían una oferta no fui a tocar unas puertas y me dijeron usted vino a eso nosotros tenemos esto pero es lo mismo más o menos no no es lo mismo más o menos porque allí vas al canal 33 33 al superpoder en lugar del poder de las dos me hacen una oferta ya con otras negociaciones y entramos en combinación y hacemos lo que estamos haciendo ahora ok me siento bien siento que estamos haciendo un esfuerzo vas a hacer algo diferente estamos haciendo cosas distintas pero te vas vas a competir con tu gente no te sientes mal no vamos a competir con mi gente al contrario el show es el show y es el único artista allí estamos haciendo cosas para otro público son 10 millones de dominicanos mal contados y 25 de haitianos y que te parece que entre oye y que te parece que entre Domingo Bautista en lugar tuyo debe Domingo Bautista no cohibirse tanto y volver a la televisión nos sorprendimos porque el dijo que no volvía al 9 oye o por lo menos no hay un poquito de racumín no se iba a quedar los sábados porque se sentía mal oye Domingo Bautista es un hombre de la televisión es igual que yo ni un hombre del arte de la música yo moriré cantando animando y haciendo todas esas cosas estoy en el superpoder estamos haciendo un proyecto familiar estamos haciendo cosas para sembrar y quedarnos en el corazón de la gente y hablando de familia mucha gente se pregunta un muchacho con esa vida con tantas mujeres detrás de él en aquel entonces que no son 3 mil que no exageren que eso nada más que es Julio Iglesia pero tantas mujeres detrás de él tantas mujeres detrás de él pudo formar familia tiene hijos que de su vida privada vamos a ver que es lo que hay en su vida privada veamos hola mi hermano te quiero mucho tú sabes que en mis momentos difíciles tú eres quien me has hecho reír te deseo muchas bendiciones que Dios te me bendiga y que se te sigan abriendo muchas puertas porque tú te lo mereces te quiero hola mi hijo querido de mi corazón te quiero mucho porque tú has sido un hijo muy bueno muy lindo con tu madre hola tío te quiero mucho tú sabes que tú eres mi tío famoso te estoy esperando aquí te queremos mucho bye tu mamá tu hermana y tu sobrina y qué lo que ustedes pretenden qué pretenden pero en tu vida privada Dios mío de tu vida privada de tu vida sentimental exacto cómo está bien bien yo tengo mi esposa soy casado tengo dos hijas y realmente tengo una familia maravillosa cuántos años de matrimonio veintipico eso que lo diga con orgullo oye oye y sigue siendo sex symbol claro eso no te quita hay una cosa lo primero que tienen que entender para hoy es que lo aprendí en la casa de yo hay que hacer un un máster con doña fifa claro para que el máster con doña fifa ay mira quién entra soy lo pipí fuerte muy bien qué bueno don soy lo panse don soy lo cómo le va acércate para acá Roberto déjale un espacio para la nariz me dijeron que es para la nariz déjale a los ojos déjale un espacio a la gran humanidad de don soy lo cuando los ojos votan también se eriega sí saluda cómo está cómo le va cómo está usted hace mucho que no la veía de verdad don soy lo hace mucho que no venía usted para este programa sí qué pasa estaba en dispuesto hemos tenido importantes figuras que se han perdido de su maravillosa presencia de su maravillosa entrevista de su o sea que él no es figura yo me puedo ver que hemos tenido antes que hemos tenido otra él no dijo otra hemos tenido figuras importantes o sea que él no es importante en este tiempo en este tiempo Johnny Ventura tuvo por aquí pero usted lo recalcó Johnny Ventura y después dijo hemos tenido figuras importantes ok ya deje el chisme conmigo que cojo Roberto no pero no lo menciono a él pero claro para eso lo hemos traído a usted porque es que nosotros lo invitamos usted no me trajo a mí yo fui fe que vine solo yo vine en mi carro ahí en el carro público y vine y me quedé en la esquina ¿cómo está? muy bien muy bien muy bien viviendo estas emociones si ya lo veo llorando ahí eso es de verdad o está montado yo no soy tan llorón por eso le pregunto si lo vi que se rajo fue al hígado fue al hígado fue al hígado ese ya fue muy duro pero usted no volvió pero los dos pero no volvió a llorar ahora entonces no lloró ahora porque me alegré de su presencia no porque yo no había llegado no él estaba emocionado con su mamá su hermana y su sobrina demasiado duro no vi la esposa suya mi tío famoso no vi la esposa suya no entendí usted no me la trajo ¿por qué usted no me la trajo? ¿dónde está casada? sí ¿y dónde está? ¿qué? ¿dónde está? ¿mi esposa? sí en mi hogar en su hogar ¿el suyo el hogar? sí regularmente de la mujer el hogar ¿verdad? sí ella tiene su mandato ah, qué bueno sí, sí, sí usted sabe que él tocaba pero ella no va a ninguna parte él cantaba con el combo show de Johnny Ventura eso lo sabe usted sí, yo lo sé yo como usted me va a decir a mí y que era muy popular entre las chicas en aquel entonces ¿qué usted bailó mucho con él? ¿qué usted quiere decir con él? usted bailó mucho con él ¿yo? sí, con la música yo bailé con él con la música yo soy un hombre muy exerio a menos doña le voy a rogar ya me va a insultar tú verás le voy a rogar que cuando yo venga aquí me deje realizar mi labor yo lo que pasa es que lo estoy alimentando no me alimente yo estoy muy grueso no me alimente yo estoy muy grueso al contrario se nota así mire entonces usted dijo que en la orquesta de Johnny Ventura dijo ahorita yo lo oí que no había alcohol ¿qué? ¿qué no había alcohol? usted dijo no nada más era música lo que teníamos no, usted dijo que no había alcohol drogas sí usted no cantó junto a Anthony Gries no, no no tuvo el placer no tuvo el placer hubiese querido ni bolivita con bolivita sí, pero bolivita Johnny Ventura no permitía que fueran al baño no ¿cómo ustedes? había que hacerlo en el hotel antes de salir para la actualidad ajá y eso tiene el gobernador no, no, no controla su espínter no, no, no déjese de cosas usted va a decir que duran cuatro horas una tarima sin ir ni siquiera al número uno ¿era guardia? no déjese de vaina no, déjese de vaina o pregúntele a los que están en la puerta del conde si ellos van a hacer algo ¿vos tendrás un pamper? ¿cómo son gente? usted va a decir a mí que en un maile bebiendo mucha agua y refresco y de todo cuatro horas tocando dando brincos y comiendo entonces la guagua en la calle había control y se venía un ña ña un cruce ¿qué? había que aguantar no, ay no pero sudaba mucho don Zoilo se transpiraba demasiado ¿usted ha sido músico? yo sé que cuando uno transpiraba ¿pero ha sido músico? ¿has tocado en tarima? yo sí ¿has tocado en tarima? yo he tocado no un menengue pero yo he tocado en tarima con grupo y he cantado y he tocado guitarra sí, cuando era jovencita cuatro horas cuatro horas cuatro horas obligado yo no soy la invitada es él precisamente entonces no conteste que usted está contestando por él yo le estoy preguntando a él y usted me dice sí usted está muy malcriado soy últimamente yo voy a dejar de invitarlo a usted te pregunto no me he invitado sí soy yo que lo estoy invitado mire entonces queremos saber lo de la 3000 ¿verdad? ¿eh? la 3000 ¿la 3000 qué? dijo ella la leyenda que 3000 el mito que 3000 malcontada malcontada miren di que malcontada ¿cómo que la 3000? dijo ella se ha vivido intensamente pero pero ella dijo eso fue con la iglesia que dijo eso se lo han pegado a él o sea que eso es mentira don Julio dice que tiene más más de tres y tú dices que tres no don Julio dice que tiene más de tres pero tú dices que tres no fue el que me está transmitando para comunicarte con nosotros llámanos al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela arroba gmail punto com y por nuestras redes sociales facebook y twitter